¿Qué onda mis amigos? Hoy nos encontramos aquí en el centro, donde si quieres conocer una realidad donde no hay coronavirus y puedes modificar tu entorno, este videojuego es para ti. Este no es... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Bienvenidos a LeónCraft. Vamos a ver las notas de la semana. Por primera vez en 40 años de historia de Ampic, la exposición fue de manera digital. La feria de proveeduría más importante del continente americano y la tercera a nivel mundial se presentó a través de la plataforma www.ampic.com y contó con la participación de 180 empresas y un estimado de 2.100 visitantes registrados de 31 países. Amigos, esto es como Disneylandia para los gamers, donde puedes caminar, construir la ciudad que quieres habitar. De manera gratuita, estos gamers han construido las 24 manzanas más importantes de la ciudad de León. Vamos a seguirle. Se llevó a cabo el seminario web internacional de la UNESCO con tema Inclusión en la época del COVID. 2019, donde participaron expertos mundiales y autoridades municipales de la Coalición Internacional de Ciudades Inclusivas y Sostenibles de la UNESCO. Al ser León, una ciudad reconocida por esta política pública que impulsa la inclusión integral a personas con discapacidad. Si quieres disfrutar de este divertido videojuego, solo tienes que ingresar a León Joven en Facebook para construir el león que quieres vivir. Nos vemos en el próximo Infoleón. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!